El pasado fin de semana en Viena, la OPEP y una decena de productores que no son miembros de este cártel petrolero, incluido México, por cierto, llegaron a un acuerdo para limitar la oferta global y equilibrar el mercado. El acuerdo contempla una reducción de 558 mil barriles diarios a la producción conjunta, de los cuales México contribuirá con 100 mil barriles. Ahí en Viena estuvo el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Aldo Flores, quien ahora atiende este llamado del financiero Bloomberg. Subsecretario, muchas gracias, como siempre, y buena tarde. Usted publicó en sus redes sociales que este acuerdo es histórico. ¿Cómo se llegó a él? Buenas tardes. El acuerdo es histórico porque no se habían reunido tantos países no productores, digo, no miembros de la OPEP, productores y de la OPEP, para encontrar una manera de guiar al mercado hacia el balance entre la oferta y la demanda hacia el equilibrio. Como sabes, hemos tenido un exceso de oferta por los últimos dos años, que está detrás de los precios bajos que hemos visto. En el caso de México se informó que la menor producción de 100 mil barriles no se deberá a un recorte, sino al declive que ya está previsto y que se viene dando, de hecho, desde años atrás. ¿Nos puede explicar? Desde el comienzo planteamos, y así se reflejó en el acuerdo, que México se sumaría tomando en cuenta que su producción es declinante. Es una declinación administrada de la producción en función de las proyecciones que tenemos en nuestra producción y del plan de negocios que Pemex mismo anunció. ¿Por qué participar así? Porque es importante que quede despejar cualquier duda sobre cuál es la trayectoria de producción de México y sus propios planes, de manera que esto sirva de guía hacia adelante para los tomadores de decisiones en los mercados. La respuesta del mercado fue el incremento en los precios del petróleo. Le pregunto si esto augura de alguna manera que los crudos marcadores se estabilizarán sobre los 50 dólares, como están ahora, con posibilidad incluso de llegar a 60. La mayoría de los analistas están planteando que pueda estabilizar entre 50 y 60 dólares. Hay distintas perspectivas sobre esto entre 50 y 55, 55 y 60. Lo cierto es que ese es un nivel que le permite a la inversión retornar después de dos años que se ha estado deprimida y que permite a más producción de más países regresar y participar en ese mercado tan deprimido. Subsecretario, este tema es importante para México también porque en enero se flexibiliza el mercado de las gasolinas. Aquí se importa más del 50% de los combustibles que se consumen en el país. La pregunta es si precios más altos de petróleo harán inevitable un encarecimiento de las gasolinas. La combinación de precios más altos del petróleo, que es un insumo para las gasolinas, y de un movimiento en la cotización del peso frente al dólar, dado que importamos gasolinas sin duda impactará al precio. También recordemos que al entrar en un nuevo esquema de mercados más competidos, el precio va a ser flexible, puede subir al comienzo, pero igual oscilará, fluctuará en función de los movimientos de la oferta y la demanda como corresponde en mercados eficientes. Todavía no tienen una estimación de cuál podría ser el impacto, digamos, en el rango, no sé. Pues mira, estos son precios que se mueven continuamente, se faltan anuncios de política monetaria, más reacciones del mercado de futuros sobre cómo se va a comportar el precio del petróleo, de modo que es un tanto prematuro de fin de un rango. Bien. Subsecretario Aldo Flores, muchas gracias. Encantado, mucho gusto.